Faltan horas. Fans de Harry Styles acampan hace 150 días en Buenos Aires. Faltan horas. Fans de Harry Styles acampan desde hace 150 días en Buenos Aires. Este 3 de diciembre se prevé la realización del concierto de Harry Styles en Argentina, el cual inicialmente estuvo programado para el 2020. Ya está todo listo para que los fans del X-One Direction ingresen al Estadio de River y disfruten del espectáculo. Los ánimos han estado al tope desde mucho antes del concierto. De hecho, los fans que compraron tickets para presenciar el show en primera fila. Tiene más de 150 días acampando en la inmediaciones del Monumental, según reporta el medio Clarín. El viernes por la tarde, una larga hilera de carpas seguía bordeando Avenida Figueroa Alcorta. Tal como se vio incluso durante las presentaciones de Coldplay, hace poco más de un mes atrás, reseñaron en el medio. Trascendió que este revuelo inició semanas atrás cuando apenas había no más de cinco carpas situadas en el ingreso del club hípico. A pocos metros del Estadio de River, quienes estaban en el campamento improvisado eran jóvenes de unos 20 años de edad. Quienes se enfrentaron a las inclemencias del clima, frío, lluvia y calor. El objetivo del afán es simple, estar lo más cerca posible de Harry Styles en medio del espectáculo. Los organizadores tuvieron que agregar una segunda función debido a la rapidez con la que se vendieron las entradas para el show de este 3 de diciembre. Se trata de la segunda visita que Harry hace, como solista, a la Argentina. La primera presentación fue en 2018 en el Estadio Direct Televisión Arena. Donde presentó su álbum debut titulado Simplemente Harry Styles. Los horarios exactos para ambas conciertos de Harry Styles, sábado y domingo, son Puertas. 15.00HS Anita B. Grande Queen. 19HS Kofé. 20HS Harry Styles. 21HS Artistas invitadas La DJ emergente Anita B. Grande Queen, de origen coreano y con tan solo 26 años, será la encargada de abrir el show como artista local. En la previa de ambos shows Harry Styles. También estará Kofé, la cantante, compositora, rapera, DJ y guitarrista de reggae jamaiquina. Se presentará a las 20HS, para dejar el clima perfecto entre los presentes que esperan ansiosos la presentación del artista británico que nos promete gran show desde el 2020.